Ahí viene para atrás, esa, 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 mira, 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 mira Mira lo digo con la guillotina, míralo ¡Qué rico! Vamos, vamos para allá Vamos a ver si ya salió Vamos a ver si sale el récord esta gente Vale, este hombre tiene 6 victorias y 2 derrotas South Africa, vale Y aquí está Ilya Topuria Vamos a ver cuántas peleitas tenía Ilya Topuria aquí La verdad es que se llevaba bastantes años hablando de Ilya Topuria Ya es bastante joven, creo que tiene 23 años Vamos, el front of Spain ¿Cómo la cuesta tiene? Un 7-0 Oh, o sea que Ilya Topuria es invicto Está invicto ahí, vale Señores, suscríbanse al canal, suscríbanse Para más reacciones como esta, si les están gustando Déjense los comentarios ¿A quién quiere que reaccionemos en nuevo directo? Ah, mira aquí empieza la peleita ya Ya Topuria es un bastante... es muy buen strike Porque viene de la lucha... de la lucha olímpica y todas estas cosas Tiene... es muy bueno en el strike La gente se piensa que... que no es tan bueno en el strike Porque lo han visto muchas veces luchando Pero no tiene miedo a pegarse con nadie Es muy, muy bueno peleando Pero ahí como esquiva, tiene una cinta Tiene unos movimientos A mí me parece Más homenillo No rollo Macrego Pero tiene... Tiene un airillo en las cosas de las esquivas y demás Y con las manos, si te fijas en el cuerpo Tiene... tiene más homenillo rollo Macrego Y el mismo tatuaje por la espalda hacia abajo Como te llama Macrego, ¿se acuerdan? Mira, mira, mira Ahí están los dos... Al pesque, ¿eh? Para acá Me van a bloquear la pelea seguro ¡Ah! Mira que lo tiró, ¿eh? Lo tiró con esa mano, ¿eh? Fue bueno, ¿eh? Mira, pero mira Ahí, 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 ya está arriba de él Ya está arriba de él Este hombre es un fierro Es una araña, mira, mira Está ahí en la media El chico este se ve que le está pegando a Steven Pero Eli está ahí bastante tranquilo Como él no se está apurando Lo está agarrando bastante O sea, no paran de salir de manuncio, ¿eh? Mira, ahí le coge... Mira, 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 mira A ver si lo consigue derribar Mira, ahí viene para atrás Esa es, esa es Mira, 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 mira Mira, mira Mira, mira Mira, lo digo la guillotina, míralo Esa es La verdad que no le está costando mucho, ¿eh? Mira que lo duerme Mira que lo duerme Esa es Vamos, vamos, vamos Mira, desde que le agarre un poquito las piernas El chico es bastante inteligente, ¿eh? Ve cómo le está empujando la cadera Mira, ahí le atopure y ya la agarró La manita ahí ya que se olvide Ya yo creo que se va a olvidar ahí Que va a tocar Y si no toca se queda dormido Ya está aguantando, ¿eh? Uy, de loco ¿Qué pasa ahí, mi niño? Mira, mira, de loco, ¿eh? Está aguantando, ¿eh? El jodido Al final sale y todo Uy Mira, mira Ahí está entrando en el golpeo, ¿eh? ¿Y qué dos hay, qué? Mira, ahí entra Eli a proyectar Vamos, vamos, vamos para allá, vamos para allá Vamos, Ilio, mi niño Esa es, míralo ahí Está peleando en un UFC ahora, ¿vale? Para el que no lo conozca Es muy difícil, pero Para allá en un UFC Vamos, vamos a pegar, vamos a pegar Mira, el blood de Enrique y Jiménez Se pueden pasar por ahí también A ver si hay cosas chulitas Con los peleadores Mira, ahí entra otra vez Ilio a ver si lo logra derribar Aquí ya es muy bueno En el derribo Y en la luz ya es buenísimo Mira, ahí está entrando con el codo Steven, ¿eh? Pues ahí el Steven es bastante curioso, ¿eh? Con el codo Tenemos pelea encima Que lo que hay es Juanito, ¿eh? Uy Mira, mira ahí con los codos Mira ahí con los codos Esa Steven este es inteligente Mira, ahí está Eli intentándose pasar otra vez Yo creo que le debería pegar más Intentar Es bastante bueno Ilio a Topuri, ¿eh? En el strike Lo va a intentar finalizar otra vez, ¿eh? Y lo va a lograr finalizar Porque, ¿de acuerdo? Mira, ahí está abierto Ilio ya, ¿eh? Está sangrando Eso es lo que tiene que evitar, ¿eh? Y eso ha sido de los codos que Que le ha estado pegando Este chico Steven, ¿no? Mira, ahí está entrando otra vez con No lo logra, ¿eh? No lo logra, ¿eh? También está muy Están bastante sudaditos ya, ¿eh? Ya Steven se ve que está más cansadito ¿Qué? Ya ¡Qué rico! ¡Gosh! ¡Chao, ¿eh? Lo estaba diciendo Que es bastante bueno en el strike Y yo Se llegó Se llegó un pipanazo, ¿eh? Mira, míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí La verdad es que La verdad es que La verdad es que es yadote, ¿eh? La verdad es que es yadote La verdad es que es yadote Con el cross Lo tiró, ¿eh? Lo tiró Qué bueno No me saltes una anuncio, tío Me está saltando de anuncio Míralo ahí ¡Puk! ¡Yash! La más baja es abajo Le toma, güey Y le lanzó El cross arriba En medio Medio boleón, ¿no? Esquivando hacia afuera Y lo desconectó terrible, ¿eh? Pero aquí, como vemos Le viene a dar un abrazo Este es el hermano Dilya Topuria Es que esto es un hilli Yo no quiero ver un hilli Yo quiero ver Un peliador Vale, vamos a empezar A ver A ver A ver Ahí está entrando este hombre bien Míralo ahí está entrando bien Ya creo que va a entrar siempre Uy, mira que lo derriba, ¿eh? Ya entra ahí el derribo La lucha en pie es muy buena Tiene mucho peligro Cuando un tío se arrima de agarrar al clín O alacrima y demás Tiene peligro Tiene bastante peligro Tiene muchísimo derribo Cuando llegó aquí a España Dice en una de las entrevistas Que no encontraba un sitio Donde auscian la lucha griego romana Y estuvo haciendo judo ¡Puk! Y que están tomando con todo ahí, ¿eh? El Mika este, ¿eh? Mira, Ilia está bastante pensativo La verdad que es rápido Y esquiva bastante rápido Vamos, esa es Ahí le entra las manos por dentro Tiene que aprovechar su alcance ¡Yos! El Mika este pega fuerte, ¿eh? Yo no he traído un gancho fantasma Mira, mira, mira a Ilia ahí Ilia ahí está esperando que le entre Es bueno en la contra, ¿eh? Está esquivando y está golpeando Es bueno en la contra Pero ahí está buscando las manos de antes Por la que no pegaba, ¿eh? ¡Mire! ¡Yoy! ¡Uy! ¡Que se va, que se va, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puk! Ilia quiere pegarse en pie, ¿eh? Quiere decir Aquí este video ¡Vamos! Se llego como pega, ¿eh? Están dando los dos en una guerra ¡Mire! Toma, abajo Manita al hígado Esa es otra más Bastante inteligente, ¿eh? Tiene más peligro Tiene más peligro Tiene más peligro este El paquillo con un cachi Mira, 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 mira ¡Mira, ahí! ¡I, qui, tom! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, sea, eh! Es un gran representante de España ahora, ¿eh? A lo que sea Aparte de su país de origen, ¿no? Porque digan ¡Ah, es que no es de España! Es que, ¿sabes? Los hate esos que me salen por ahí Mira, ahí a los de Rigón, ¿eh? Bueno, pero ahí Mira, ahí está duchando los codos, ¿eh? ¡Uy, sea, eh! Mira, mira, ahí pegando, pegando ¡Ese, eh! Que bueno Ahí está pegando bastante bien, ¿eh? Ahí entra con los codos Esta vez está bueno Él debería hacer lo que le hicieron antes ahí con los codos El trabajito de ese corre Mira, como un trabajo otra vez La rodilla en la cara Es un espectáculo, ¿eh? Mostráis que tiene Tiene muchísimas combinaciones Es bueno Es muy, muy bueno El hermano dicen que es mejor Pero no lo sé Se llama Alex Topuria, creo Creo que se llama Alex, ¿eh? ¡Torrela, qué! Ahí está con el jato Mira, este hombre se tiró a lo lejos, ¿eh? Se tiró a lo lejos, ¿eh? Lo veía venir de la casa Ahí, le topuria Ahí pegando Vamos, vamos, vamos Mira ahí, está con el que le han apagado Esa, ¿eh? Mira ahí Hay que tener Mira, lo deja levantarse, ¿eh? Lo deja levantarse, ¿eh? Vamos, vamos para ahí Esa, ¿eh? Pues ahí está entrando, ¿eh? Esa, ¿eh? Mira, mira, ahí con el jato Dios, Dios mío Hermanos La gente es dura, ¿eh? Esto último que hemos visto Es el que hemos visto del K Están duros, ¿eh? Aunque esto no se tiene el K Yo creo que sí, ¿no? Bueno, ahí pone el K Uff, Dios mío Ya escro, ¿eh? ¿Cómo combina, eh? Mira, tu pura, arriba y abajo, ¿eh? Mira, ahí entra con la guillotina Mira, ahí entra con la guillotina Nada, este hombre se jugó bien Mira, ahí entra la montada Y mira, ahí lo tiene cogido, ¿eh? Ahí lo tiene cogido Vamos, 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 vamos Vamos, esa es Mira, ahí tocó esa, ¿eh? Qué bueno Qué bueno, señores, míralo, míralo ahí Qué bueno, ¿eh? Vamos, de mirar las dos rapiditas, ¿eh? Mi aumento es fuerte Mira, ahí, ahí está fuerte otra vez, ¿eh? Haciendo espectable Señores, miren Aquí no han visto Dios, mira 67 personas En los últimos 60 minutos 67 reproducción Y un usuario más Mira, un suscriptor más 1412 Se va subiendo esto, ¿eh? Mira, una de las cositas Que les recomiendo Si no lo han visto Aparte de la entrevista De Omar Y el video de Lainer Para ello Que son los últimos Que se vayan aquí abajo Y mira La pelea de Máximo Suárez Aquí salgo yo, ¿eh? Mira, mira, mira Mira cómo salgo el chiquillo aquí, ¿eh? Hay muchísimas cosas chulas Pero me gustaría Que apoyara las cosas De los perritos también Ya que tengo mi canal De los animales Medio abandonados, ¿no? Y aquí hay Muchísimo contenido Para entrenar en casa Para aprender sobre guacamayos Sobre Stafford Sobre pitbull, ¿no? Hay muchísimas cosas Nada, gente Espero que les haya gustado el directo Que se pasen luego por YouTube A verlo y a compartirlo Que Gracias por estar aquí una vez más En el directo Aguantándome, ¿no? Como todo el mundo Que cada vez somos más En esta familia De Team Bestia Que si quieren apoyar A mi canal en YouTube Somos Se pueden hacer miremos del canal Ya lo dije antes Para hacer muchísimas más cosas De estas Para hacer peleas en directo Que no me la bloqueen Como me pasó con la de Lioness Como la que me ha pasado Con la de Tato Primera Y que tengo que estar Tres o cuatro días editando Para que Para que todas estas cosas Sigan fluyendo, ¿no? Y sigan habiendo Pues más contenido En el canal De estas reacciones Ya que veo que Que a bastante gente Les está Que les está Gustando, ¿no? Podría hacer reacciones A Kevin Cordero Porque muchísima gente Me lo ha pedido Y creo que reacciones todavía Desde el Córdoba Y a unos cuantos Peladores más, ¿vale? Muchísimas gracias A Metatoo Kevin, Aibo El Rey Masque Kevin González Y toda esa gente Que estuvo por ahí, ¿vale? Que no leo más nombres Hasta aquí Y que nada, gente Nos vemos